Misiadicto de tu boca Misiadicto de ese aroma, de esos besos que provocan A comerte toda, a estrujarte toda Navegarte toda, sin atadura de nudarte Cero dramas Nos buscamos cuando queremos sentir Lo que buscamos y no encontramos en otra cama Lo nuestro es sin compromiso, sin darnos previo aviso Haciéndolo hasta en el piso Cero dramas Nos buscamos cuando queremos sentir Lo que buscamos y no encontramos en otra cama No me cela ni pelea, solo llama Cuando tiene ganas No es fuerte ser mal conmigo otra vez A las doce me llama Conmigo no hay drama Aterriza de una vez En un hito en mi cama Todos los fines de semana Tiene Karen, nena buena Pero conmigo nadie habla Solo quiere sentir Sus fantasías cumplidas Con ella no hay celos Nunca pone perro Me tiene hooky en su cuerpo de modelo La viro de espalda, la jalo por pelo Conmigo pa' to'a nunca pone perro Me pierde y nunca me pelea La llamo y nunca me pichea Siempre dispuesta a hacer locura conmigo a tu acertar Cero dramas Nos buscamos cuando queremos sentir Lo que buscamos y no encontramos en otra cama Lo nuestro es sin compromiso, sin darnos previo aviso Haciéndolo hasta en el piso Cero dramas Nos buscamos cuando queremos sentir Lo que buscamos y no encontramos en otra cama No me celan ni pelea Solo llama Cuando tiene ganas De portarse mal conmigo otra vez Nunca la persona lo insisto De solo mirarla desvisto Con ella no existen conflictos Siempre me busca y nunca me resisto Me estrepo y me dejo disco Envuelto en un casulón Tú encima de mí Yo encima de ti Solo somos dos salvajes Adictos a sentir Se cansó del mal de amores Besos sin sabores Ahora aterriza en mi cama Y no quiere condones Alélica las relaciones Tú encima de mí Yo encima de ti Solo somos dos salvajes Adictos a sentir Se cansó del mal de amores Besos sin sabores Ahora aterriza en mi cama Y no quiere condones Alélica las relaciones Y se adicto de tu boca Y se adicto de ese aroma De esos besos que provocan A comerte toda A estrujarte toda A navegarte toda Sin atadura A desnudarte Cero dramas Nos buscamos cuando queremos sentir Lo que buscamos y no encontramos en otra cama Lo nuestro es sin compromiso Sin darnos previo aviso Haciéndolo a tren al piso Cero dramas Nos buscamos cuando queremos sentir Lo que buscamos y no encontramos en otra cama No me cela ni pelea Solo llama Cuando tiene ganas De fuerte ese mal conmigo otra vez Jason Díselo Nebula Nosotros seguimos rompiendo todo esto DJ Guay Nardi Records Mayestil de la baña Tres liga mayores Conmigo otra vez No obtienes Gracias por ver el video